No, 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 no. Era broma, era broma, era broma. Se siente muy bien el control de este juego. Yo pensaba que iba a sentirse mucho más tosco. Ya estás muerto. He vuelto a caer en el Game Pass, con lo que te dije. Porque para lo que cuesta lo voy a recuperar este mes, lo sabes. El de PC, al menos. Está muy barato. Las cosas como son. El de consola, no. Pero el de PC, sí. Es que, tío, cuesta 10 euros. Y 10 euros es lo que consigo yo en menos de la mitad del mes, solamente con las pocas visitas que tengo de YouTube, ¿sabes? Que son relativamente pocas. El mes pasado hice la prueba. Para saber cuánto... No, no, no. Para saber cuánto saldría y tal. Y normalmente, aunque haga un solo... Aunque hiciera un solo directo... Ya me saldría más o menos rentable, ¿sabes? Hay muchas cosas que no salieron bien. Dime cosas. Ah, vale. Es que te iba a decir, ¿sabes? Digo, hay muchas cosas que no salieron especialmente bien. Yo soy el primero que va de cabeza eso, tío. Porque eso, al final, es simulación militar hasta cierto punto. Y es lo que yo busco. ¿Y cómo lo quieres orientar? Si se puede saber. A mí me dio mucha pena no poder rolear contigo esas historias que tenías. Que como... Que como te dije en su momento, no es culpa tuya. El tiburón Lamia es un animal de amplias vidas gastronómicas. Yo compraba crema solar Sunshine hasta que leí que contenía siete químicos hormonales y aceite de palma. Es que el aceite de palma... Bueno, a ver. Entiendo el punto. Pero a la gente que no esté muy metido en el mundillo de... De... La... Los ejércitos privados, pues... Es una movida, ¿no? Imagino, pero... Sí, el otro día me acordé de ti, por cierto. O sea, porque donde yo vivo... Ha llegado una nueva empresa de seguridad privada, ¿sabes? Las mutaciones aleatorias no son aleatorias. Estas necesitan gran cantidad de mutágenos como catalizador. Se ha llenado el sitio donde vivo de... De coches con su marca y tal. 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 Un viajecito No, pero sí, tío Me apetece Es que me apetece Rolear, pero al mismo tiempo El 90% de roles Me obligan a quedarme por la noche Es por lo que no estoy roleando Luego que Que me consuman Mucho más tiempo Del que tal También me jode que flipas Ya lo sé De hecho, exactamente Por eso es por lo que estoy esperando A que tú tengas algo Porque tú y yo Manejamos más o menos El mismo horario Que no es nocturno Puede serlo Pero no es nocturno No, no, no No, no, no Vale Uy, mensaje largo Ahora te leo No, 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 no ¿Dónde está? Vale, a ver Tengo tres cosas Un servidor de rol normal Están desarrollando Lo bueno conozco No puedo hablar con ellos Segundo revisaré Lugares que quedarán estancados Y encontrar luego una solución Eso es trabajo mío Y tercero Trato de construir Una comunidad de rolplayers Que sepan ¿En qué juego se basa? Fíjate Imagino Más 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, he dicho GTA porque es lo que más amolda al final a lo que tú suelen buscar. De todos modos, si tienes pensado algún otro juego, ¿vale? Para el tema roleplay y tal, ¿qué pasa? 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 Devoran a sus hermanos en el útero. En los ocho mil. Devoran a sus hermanos en el útero. O que tengas gente que vaya a hacer un servidor. Y desde dentro. Integres el sistema. No te va. No te suele enrejar. Luego está. Con la gente. Pero claro. Esto es Red de Revención 2. Están haciendo un servidor de los años 20. ¿Vale? Basado en los años 20. Y está el sistema de mercenarios. Y hay mil cosas más. ¿Sabes? No tanto cazas recompensas. Sino. Una evolución de ello. Porque en los años 20 ya. Había evolucionado.